Perú, nada que hacer, abriendo la puerta de la excelencia en este tipo de competencias. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Grande noticia para Perú el día de hoy en el cierre del sudamericano de atletismo Sud-20 que se desarrolló en Bogotá. El día de hoy en el cierre del sudamericano Perú se llevó varias medallas de oro pero con tremendas hazañas. Dos de ellos fueron en la competición de 3.000 metros con obstáculos y es que cuando parecía que Perú no iba a ganar la medalla de oro al final hicieron un envión y una remontada tremenda para llevarse el oro en la rama masculina y en la rama femenina de esta competición. Jefferson Kuno logró la medalla de oro para el Perú en los 3.000 metros con obstáculos en una competición que parecía perderla porque primero iba el ecuatoriano pero al final en un envión increíble ganó esta medalla de oro para Perú. En segundo lugar quedó el ecuatoriano Wilson Navarrete de Ecuador con la medalla de plata y Benicius de Almeida de Brasil con la medalla de bronce respectivamente. Perú viene el de Perú, allá viene el de Perú, supera el último século, último século, último Perú lo mismo aquí viene el ataque fulminante de Ecuador, Perú, Ecuador, Ecuador, Perú, es Perú es Perú el que se queda, que grandes vuelos nos dieron los peruanos. Por otro lado en la rama femenina de la misma competición de los 3.000 metros con obstáculos Russell Seguro conquistó la medalla de oro también haciendo una gran hazaña pero ahora con la dueña de casa Colombia cuando parecía que la peruana no ganaba esta medalla de oro porque había una gran diferencia con la deportista de Colombia al final Perú agarró un envión y derrotó a la dueña de casa quedándose con el primer lugar. Laura Camargo de Colombia quedaría segundo con la medalla de plata y Gabriela Freitas de Brasil quedaría con la medalla de bronce. Abistáculo, la peruana viene mostrando un semblante de cansaço, a Gabi vaio, a Gabi también está mostrando un poco de cansaço, pero vamos acreditar que aún hay más una vuelta, en esta última vuelta todo puede ser definido. El atleta de Colombia ahora se aproximando de los últimos metros de prueba, ahora en los últimos 400 metros de prueba de Colombia. La última vuelta, el atleta colombiano dispara la lideranza, dejando el atleta del Perú para atrás. Gabi, bora lá acreditar, pelo menos buscar esta medalla de prata, não quis saber, deixou a peruana para trás, a vice-lídera e a líder do rancho sul-americano ficando para atrás e a colombiana querendo ganhar esta prova, hein. Los metros de prueba Gabi vai ficando um pouquinho para trás, garantindo até o momento a medalla de bronze para o Brasil, não pode agora a colombiana marcar a bobeira porque a peruana pode dar o bote agora nos últimos metros, e olha só a peruana reagindo agora, vai ter um embate bastante rápido com o atleta da Colômbia, olha a peruana agora passando lado a lado com a colombiana, olha só a chegada, disputa metro a metro e olha só a peruana vencendo a prova nos últimos metros, dá o bote no final, vence a peruana, a vice-lídera do ranking sul-americano. A puro ritmo, pero no alcanza a quitar un importante ventaja a la desportista de Colombia. Al paso de la ria, resta dan 150 metros. Cuidado, cuidado. Apenas a pegar a chica del Perú, quería guardarle algo, tenía guardado algo a la chica del Perú y me vuelve el dolor de cabeza, me dijo apetar, madre mía. Y ya pasó, tenía guardado algo a la chica del Perú, ahí viene el rebote. La uración en el último puesto también para ganar a Perú. Espectacular, bueno. Perú, primera, Laura Valentina, medalla de plata. Pero hay que decir, hay que decir que qué carrera la que hizo la deportista de Colombia. Y lo propio lo de la deportista de Perú, un gran duelo que vivimos en los tres minutos que es evidente tuvo su crisis, es evidente tuvo su crisis, pero supo sortearla, supo sortearla para mirar esta, la manifestación de cansancio, de sufrimiento. Bueno, Laura Valentina, te premiamos. Toda Colombia te admira. Y te agradece esa maravillosa demostración de excelencia, disfrutando con esta propiedad, una piedad de oro. Tenía la chica de Perú algo guardado. Y lo sacó mi querido Jorge en los 200 metros finales para arrebatarnos. Perú, nada que hacer, abriendo la puerta de la excelencia en este tipo de competencias. En la marcha, en los 5000, en los 1500, en los 3000 y ahora los 800, demostrando que evidentemente se desarrolla un trabajo muy importante. victoria para Perú, como usted lo reseña mi estimado. Otro oro que se llevó Perú fue por Verónica Huacazzi, que ganó su segundo oro en este campeonato sudamericano. En el podio la acompañaron Lilia Mateo de Bolivia con la medalla de plata y Heidi Mora de Colombia con la medalla de bronce. En la misma competición, pero ahora en la rama masculina, de 5000 metros, Luis Chávez conquistó la medalla de oro. En el segundo lugar, lo acompañaría también nuestro compatriota Elvis Campo Noca con la medalla de plata y Tomás Erizon de Ecuador con la medalla de bronce. Otra medalla de oro para Perú fue por Anita Poma, que conquistó su segunda medalla de oro en el marco del campeonato sudamericano de atletismo. Anita Poma consiguió esta medalla en los 800 metros planos en la rama femenina. En el podio la acompañaron Karol Mosquera de Colombia y Luise Braga de Brasil. Hito histórico para Perú, que registra su mejor actuación en un sudamericano sub-20 de atletismo, tras ganar siete medallas de oro, dos medallas de plata y dos medallas de bronce. Quedando en el medallero solo atrás de Brasil y Colombia. Perú quedó en el tercer lugar de esta competición, dejando atrás a países como Chile, Bolivia, Argentina, entre otros. Bien por Perú, que sigue creciendo en este deporte. Y bien por los peruanos que fueron a representar de esta manera a la selección peruana de atletismo. Deje su comentario sobre esta gran actuación de los deportistas peruanos en Colombia. Y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!